En tanto, el Administrador General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, Radamés del Carmen, reveló este lunes que el Estado continuará enfrentando el déficit energético por la salida de AES Andrés y el mantenimiento de otras unidades a un sobrecosto de 50 millones de dólares hasta que Punta Catalina inicie sus operaciones el primer trimestre del próximo año. Afortunadamente, se ha podido encender la planta de San Felipe en Puerto Plata y también se ha encendido la turbogás de Jaina. Esto le genera un sobrecosto altísimo al sistema, pero el gobierno del presidente Medina ha decidido cubrir esos costos y darle energía a la población. Las declaraciones del representante de EDESUR fueron dadas a acudir a una reunión en la Cámara de Diputados con otras autoridades energéticas para estudiar un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que instruya la instalación de un banco de transformación y redes eléctricas del municipio de Rancho Arriba de San José de Ocoa.